Intendente, hablando de lo que es la seguridad del predio y los alrededores, porque usted nos hablaba de que va a terminar tarde y tal vez los austrinos saben que esta zona por ahí enfrente no es tan segura. Bueno, pero la estamos transformando. Yo le diría que estamos resolviendo en esta zona con obras, con iluminación, con paseos nuevos, con parquización. Si ustedes ven acá enfrente cómo estamos trabajando en ese nuevo Paseo de la Superiora que nos vamos a inaugurar el 10 de octubre, pero ya luce distinto, iluminado. La zona ha cambiado, seguridad tenemos a pleno con la policía, con la comunal y con las obras de integración y de mejoramiento del espacio público que estamos haciendo. Por lo tanto, le garantizamos al visitante, al vecino, a quien se quiera acercar que vamos a venir y que se puede disfrutar con mucha tranquilidad de la Superiora como lo venimos haciendo. ¿En 10 días más también se viene el aniversario de Rawson? El aniversario de Villacrause. El aniversario de Rawson fue el 4 de septiembre. El próximo 12 de octubre es el aniversario de Villacrause. Y estamos también trabajando para festejar 111 años cumple Villacrause. Lo vamos a hacer este próximo sábado inaugurando obras en la Plaza Centenario, en la Plaza Villacrause, que la estamos poniendo bonita, con muchas más atracciones para que sea convocante, como viene siendo nuestra plaza y nuestro centro, que sea mucho más convocante aún. Y de esa manera avanzar con progreso, con obras. Y vamos a festejar también el aniversario ese día del Club Unión, que cumple de esa misma fecha 60 años. Así que un gran festejo que invitamos a toda la comunidad también para el próximo sábado 12, ahí en la Plaza Villacrause, alrededor de las 19 horas.